Movimiento rectilíneo uniforme. Resolución de problemas para calcular velocidad. Tenemos el planteamiento del problema. Un automóvil recorre en línea recta una distancia de 1500 kilómetros haciendo un tiempo de 7 horas. Y nos formula la siguiente pregunta. ¿A qué velocidad se desplaza el automóvil? Para resolver este problema vamos a emplear un organizador gráfico registrando datos, fórmula, sustitución, operaciones y resultado. Para obtener los datos nos dirigimos al planteamiento del problema. Como podemos ver nos dice que el automóvil recorre en línea recta una distancia de 1500 kilómetros. Distancia, ese es nuestro primer dato. Y la distancia la vamos a representar con la letra D minúscula, que es igual a 1500 kilómetros. El segundo dato es el tiempo, que nos dice que es de 7 horas. El tiempo lo vamos a representar con la letra T minúscula, que es igual a 7 horas. El tercer dato es la velocidad y la vamos a representar con la letra V minúscula. Si nos damos cuenta la velocidad es la que se desconoce, por lo tanto le vamos a colocar un signo de interrogación. Vamos a colocar en nuestro organizador gráfico una línea que separe los datos de la fórmula. En la fórmula vamos a colocar que velocidad es igual a distancia entre tiempo. volvemos a colocar nuestro, nuestra división para separar la fórmula. En la sustitución vamos a sustituir letras por los datos. En este caso, vemos que la distancia es igual a 1500 kilómetros, entre el tiempo que es igual a 7 horas. Trazamos la línea que separe la sustitución de nuestras operaciones. letras. Como podemos darnos cuenta, tenemos una división de 1500 entre 7. Vamos a resolver esa división. Colocamos los datos. 1500 1500 entre 7. Y decimos así. Vamos a colocar un número que multiplicado por 7 me de 15, se acerque a 15, pero no se pase del 15. En este caso vamos a multiplicar por 2. 2 por 7, 14 para 15, 1. Colocamos el 1 y bajamos el 0. Ahora tenemos 10 entre 7. Ahora tenemos 10 entre 7. Vamos a colocar un número que multiplicado por 7 me de 10, se acerque a 10, pero que no se pase de 10. Ahora colocaré el 1. 7 por 1, 7. Para 10, 3. Bajo el siguiente 0. Nuevamente, vamos a buscar un número que multiplicado por 7 me de 30, se acerque a 30, pero que no se pase de 30. Si coloco el 5, sería 7 por 5, 35. Se está pasando del 30, por lo tanto el 5 no me sirve. Voy a colocar el número 4. 4 por 7, 28 para 30, 2. Voy a colocar un punto decimal y voy a colocar el 0. Nuevamente. Voy a buscar un número que multiplicado por 7 me de 20, se acerque a 20, pero que no se pase de 20. Si coloco el 3, 3 por 7, 21. Se está pasando con 1. Por lo tanto el 3 no me sirve. Voy a colocar el número 2. 2 por 7, 14 para 26. Vamos a dejar la división con un número decimal y este sería mi resultado. Vamos a sacar, a trazar la línea para tener mi organizador gráfico. Y ahora decimos, velocidad es igual a 214.2. Ya tenemos el dato numérico, pero nos faltan las unidades. Como podemos darnos cuenta, en la sustitución realizamos la división de 1.500 entre 7. Ese dato ya lo tenemos, que sería 214.2 y nos quedan las unidades que son kilómetros entre hora. Como podemos darnos cuenta, en esta división no se puede dividir kilómetros entre hora. Por lo tanto, este dato me quedaría igual como está aquí marcado en la sustitución. Entonces, ya tenemos que mis unidades serán 214.2 kilómetros entre hora. Y ese sería mi resultado.